... Francisco, me encuentro en compañía de una comunicadora que ha apostado a la televisión por temporada de manera exitosa, no solamente como presentadora, sino también como productora. Ella es Miralba Ruiz. Bienvenida, Miralba, a estos premios. Gracias, cariño. Con ustedes acompañando una vez la fiesta de nuestros artistas. Miguel Genao, tengo un vestido de Miguel Genao, es un crepe en color marsala, una mezcla de texturas. Tengo un clutch de Priscila Leger y este clutch es muy particular para mí porque significa un homenaje a mi pueblo, a la vega, a mis raíces, a mi interior y me hace muy feliz poder presentárselo a este escenario como es la alfombra roda de los premios Casandra, porque de alguna manera es importante, soberanos, porque de alguna manera es importante que honremos lo nuestro, que honremos nuestras raíces, nuestros pueblos, nuestro país. Muy bella, ¿y tus accesorios? Mis accesorios son de Gold Center y mis zapatos son Gucci. Estilismo de Riding Pantaleón. Hermosísima, que disfrutes la noche. Adelante, Francisco, ¿qué tienen por allá?